Comenzar hablando de Oriente Petrolero, ha cerrado prácticamente el contrato con Yasmany Duque. El presidente de Oriente anunció que Yasmany Duque será refuerzo al viver de la próxima temporada. Y la parte económica obviamente ya está resuelta con él y su empresario. El tema es que tiene cosas pendientes en el Sport Boy, pero podríamos decir que Duque está resuelto en el tema de su llegada. El titular refinero también confirmó que sondearon al argentino Alejandro Quintana. Bueno, el tema de Quintana, nosotros solo hemos preguntado como a él, a otros nueve, pero eso es un tema que lo está manejando el profe. Estamos contra el tiempo, pero la va a tomar la decisión él. Este sábado arribará a Bolivia el argentino Paulo Rosales. Oriente ya trajo a tres jugadores donde necesitábamos, que era el 10, que llega mañana.